El gobierno chino anunció que ante las denuncias a nivel global sobre pruebas de detección de coronavirus inservibles y otros suplementos médicos sin utilidad, se prohibirá la exportación de estos a menos que pasen por rigurosas pruebas de calidad. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la Administración General de Compras y Administración de la Producción de Servicios Médicos indicaron que a partir de ahora solo se comercializarán productos que lleven un sello de calidad cuando se trate de COVID-19. En la lista figuran pruebas diagnósticas de contagios, cubrebocas, equipo de protección de cuerpo entero, ventiladores y termómetros. Autoridades sanitarias señalaron que al momento ya llevan la delantera en detectar equipos apócrifos de empresas que planean lucrar con la crisis a nivel global, informó el gobierno chino. A los exportadores también se les pedirá una declaración respecto a los productos que llevan y en qué condiciones los transportan, al igual que los equipos médicos emergentes como los tanques de oxígeno. España se quejó de que las pruebas de la empresa Shenzhen BioEasy Technology solo resultaron efectivas en diagnosticar COVID-19 en 30% de los casos.